La suma de COVID-19 y sargazo. Recales de sargazo comenzaron ya a llegar a las playas de Quintana Roo, situación que se suma a la pandemia que podría afectar aún más al turismo. A semanas de que se reactiven las actividades en la entidad, ya se realizan trabajos de limpieza de playas, así como trabajos coordinados con la Marina para la colocación de barreras.